De estos de cepa que se encuentra uno en la vida y que me da mucho gusto porque además has sido bienvenido aquí. Muchas veces. Muchas veces. Y ahora está, después de un éxito rotundo en el Vive Latino. Este man, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por... Realmente estás como la quinta vez que estoy aquí. Muy agradecido por eso. El Vive Latino, una locura, la verdad. Vengo de un fin de semana increíble y lleno de noticias para dar. No, hombre. Y sabes que me da mucho gusto el proceso que luego cumplen los artistas en este espacio de crecimiento, de paciencia, de trabajo y de, como decimos acá, de no rajarse, ¿no? Así es, así es. Sí, esto es una... Yo digo que esto es una carrera, una profesión de mucha lucha, de aguante, de constancia y definitivamente para mí eso ha sido clave, ¿no? Poder darme el tiempo siempre de seguir creciendo, de encontrando cada vez más voces dentro de mí para contar algo. Como lo dices, he estado aquí y tú has visto mi proceso, pero no me puedo quejar. Ha sido un proceso muy bonito. Han sido ya... Son seis años viviendo en México. Hace seis años toqué en el Vive Latino justo cuando llegué aquí. Y es increíble la evolución que he tenido, ¿no? Y cómo el público mexicano ha estado en ese proceso acompañándome, ¿no? Desde tocar en el Lunario del Auditorio, pasando por el Plaza Condesa, luego por el Metropolitan. Y bueno, y ahora con este anuncio que tenemos. Entonces, sí, ha sido... No me puedo quejar. Estoy feliz. No, pero ¿sabes qué? Me encanta que todos estos escalones que fuiste mencionando se han venido subiendo con mucho trabajo. Así es. Que eso es importante. Cuéntale al público, este man... Porque yo siempre he tenido la duda de... Pues debe ser la relación, ¿no? Persona-artista. Y debe haber una comunión muy grande entre la persona, entre el humano y el artista, que es emocional, que es un torbellino. Y yo siempre creo que cuando esta relación se rompe, se viene abajo mucho o todo. Sí. ¿Tú cómo interpretas esto? Mira, para mí ha sido esencial poder mostrar en mi proyecto artístico en este man quién es Esteban. Si no, no hubiera podido seguir adelante y no hubiera podido seguir creciendo, ¿no? Y cuando digo eso es que realmente Esteban nació como un personaje, un alter ego que yo tengo para subirme al escenario. Pero con el paso de los años me di cuenta lo importante que es que la gente conozca quién está detrás. Y a través de mis canciones, ¿no? Mostrar ese lado humano, ese lado vulnerable, ese lado también, digamos, lleno de particularidades, de rarezas, que es precisamente lo que hace que yo conecte con la gente. Y creo que hubo un momento en mi carrera donde yo dije, si yo no me muestro tal cual como soy, yo no voy a poder seguir, ¿no? Y eso fue clave, fue justo cuando llegué a México además. Y lo digo también porque me sirvió, en parte, poder hablar de mi orientación sexual, de mostrarle a la gente quién era yo, pero sobre todo para poder seguir con mi música y hacer música que siempre ha sido para todos. Pero poder estar tranquilo con quien yo soy y hablar a la gente sin filtros ha sido increíble. Y creo que eso es en parte lo que ha logrado que conecte también mucho con la gente, que mi música tenga esa parte, digamos, muy sensible, que a veces le ayuda a la gente, no sé, a aceptarse, a pasar por momentos duros. Y es parte de lo que recibo mucho, ¿no? Esos mensajes donde me dicen como, gracias, me ayudaste a salir de una depresión. Y todo eso tiene que ver mucho con aceptarme como soy, compartir ese lado humano que tengo y hacer las paces con Esteban, ¿no? Esteban y Esteban unidos, dándose la mano, porque si no, yo creo que uno no puede seguir adelante, ¿no? Como que esa cosa de tener una máscara y ser otro aparte a mí no me funciona. Oye, y te voy a decir una cosa, es una buena manera de dejar que tu público que emocionalmente no solo te consume, sino que te quiere y está pegado a ti, se meta hasta la médula, ¿no? Así es. Sí, es de alguna manera dejarlos entrar a la vida, obviamente manteniendo las cosas muy claras con lo que no, como que hay una cosa que es la vida privada, pero hay otra cosa muy bonita y es poder uno sentirse libre de mostrarse tal cual como es, ¿no? Y eso para mí ha sido, uf, un respiro absoluto, ha sido clave, ¿no? Y lo viví en el Vive Latino, yo siento que mi primer Vive Latino fue en el 2013, primera vez que venía a México, toqué en la carpa Intolerante, y pues estaba todavía empezando, estaba empezando a conocerme, a decir, bueno, sí, me encanta la parte teatral y toda esta cosa como de tener estos movimientos en el escenario, pero yo creo que todavía me faltaba mucho para entender lo importante que es uno dejarse ver sin filtros ante su público y cómo eso lo lleva a uno a hacer canciones que uno nunca hubiera creído que hubiera podido hacer, ¿no? Entonces, ha sido un proceso increíble. Y ahora, ¿qué tal te...? O sea, de ese paso, ¿no es que te subiste el fin de semana al escenario y te acordaste de aquel 2013? O sea, que dijiste, no manches, yo empecé aquí mismo y ahora mira. Es una locura, la verdad. O sea, yo digo como... De hecho, lo dije ahí porque caí en cuenta como, bueno, es que hace 10 años estuve en el Vive Latino y acababa de llegar a México. Hace 6 años me vine a vivir a México y le dije a la gente, como es increíble como ustedes han hecho parte de este proceso y me han estado acompañando durante todo esto y aquí estamos y pues son 5 veces más de personas. No, realmente era una cosa impresionante. Yo no sé cuánta gente había en ese escenario, pero era increíble, ¿no? O sea, sí fue una locura. Tocamos a las 8 de la noche, empezamos. Al mismo tiempo estaban los Caligaris en el escenario principal. ¿Que hoy están acá? Ah, que hoy están aquí. Mira, qué chistoso. Y al final de mi show empezaban los últimos 20 minutos León Larregui, pero fue increíble la cantidad de gente que había conectada y pues poder dar la noticia, que ya lo digo, del Auditorio Nacional. ¡Eso! Muy bien. Que imagino que vamos a hacer dos, ¿no? Ay, pues yo espero. Yo digo, este es mi primer Auditorio Nacional y la verdad, mira, me lo estoy tomando. Algo que me cuesta trabajo porque yo soy un perfeccionista, un obsesivo compulsivo absoluto y es disfrutarme el proceso porque obviamente uno se sufre estas cosas también. A mí me gusta que las cosas salgan bien y demás, pero estoy muy emocionado y vi a la gente muy emocionada ese día que lo anunciamos. He recibido muchos mensajes. Entonces, pues nada, vamos con todo a hacer ese Auditorio Nacional. ¡Nueve de noviembre! ¡Nueve de noviembre! ¿Cuándo salen los boletos a la venta? Salen el jueves. ¡Ah, ya! ¡Ya! Ya, ya. Digo, pasado mañana. Pasado mañana. No, vamos, se van a agotar rápido. Espero. No, yo quito siempre los esperos. Yo esas cosas, a mí no me sirven. Se van a agotar, exacto, eso no sirve. Sí, eso no sirve. Vamos a agotar y vamos a hacer dos, porque la verdad es que somos fervientes creyentes que el arte debe mostrarse y además que la gente sabe lo que es auténtico y lo que vale, lo que está hecho con riñones, con tripas, ¿no? Y para mí ha sido clave poder tener el apoyo al público en el escenario, ¿no? Como que yo siento que una cosa es que oigan la música, pero he sido un artista que ha crecido de la mano del público en vivo, ¿no? Y eso creo que es lo que importa en mi carrera y el Auditorio Nacional, que parecía muy lejano. Yo creo que, pues nada, ya es un sueño hecho realidad. Y como dices, ojalá podamos hacer dos. Van a hacer dos. Yo siempre quito los ojalás y los sesqueros y eso. Vamos a hacer dos, vas a ver. Y vas a venir aquí y vas a decir, Jesse, lo dijimos aquí, ¿no? Que así sea. Puro trabajo, porque es puro trabajo. Esto no es magia, es pura chamba. Y la verdad es que has trabajado muchísimo. Así es. Entonces, atención, 9 de noviembre, Auditorio Nacional. Este man, los boludos salen la venta el jueves. Hay que comprarlo ya, porque si no, se van a agotar. Así es. Este man con nosotros. Gracias. Mañana de jueves. Él va a estar en el Auditorio Nacional el próximo 9 de noviembre. Y me da muchísimo gusto, porque los boludos salen la venta el jueves. Ya ha pasado mañana. Así es. Me imagino que en Ticketmaster. En Ticketmaster. Tengo entendido, hay una preventa antes, pero para toda la gente, los boletos el jueves. El jueves. Disponibles. Ahí está, perfecto. Pero cuéntale al público algo. ¿Cómo es la vida de este man como artista? ¿Cómo es la inspiración? ¿Cómo es llevarla a un estudio y luego pensar en el estudio y pensar en el escenario? ¿Cómo es ese trayecto? Pues mira, yo creo que mi vida realmente no deja de ser la de un artista que funciona muy, y voy a decir esto, aunque tengo una disquera que me apoya y es increíble, pero no deja de ser como la de un artista independiente que está muy presente de cada uno de los aspectos. Es decir, mi realidad es estar muy pendiente de mis redes, leer a mis seguidores, estar de verdad muy consciente de qué es lo que me dicen, de cómo reciben mi música. Vivo en La Condesa, en la Ciudad de México. Camino mucho por la ciudad. Sí soy como una persona muy cercana a una vida muy común y corriente. Me gusta muy, como que no es esta cosa de decir, no, bueno, porque me está yendo bien y demás, entonces estoy por allá volando. Como que me gusta llevar una vida muy simple de la mano de mi esposo, por ejemplo. Dije, bueno, antes dije mi novio, ya somos esposos. Y siempre me regaña, se te olvida que soy tu esposo. Y yo, no, no es que se me olvide, sino que es que llevamos cuatro años y medio de novios, entonces se me olvida que ya estamos casados. Pero sí, como que todos esos aspectos realmente me gusta como llevarlos a mi música, ¿no? Como, y hablar siempre desde la, desde la sencillez, ¿no? Y como desde hablar también, no tener miedo a hablar de esos momentos difíciles también que uno tiene en su cabeza. No sé, por ejemplo, yo soy, como te decía, soy una persona muy perfeccionista, pero entonces también soy muy ansioso. Toda esa parte como que me hace un ser humano muy, muy real, me gusta llevarla a mi música, ¿no? Entonces, todo eso, eso por un lado, me preguntabas también cómo es el proceso en el estudio. Yo escribo mi música, pero me encanta escribir con otras personas, me encanta colaborar. Y así he escrito canciones con muchos otros amigos, artistas. Me encanta hacer equipo y llevar eso, obviamente, al estudio. Ahorita estoy creando, terminando de crear mi próximo disco que va a ir saliendo durante todo este año. Se viene una nueva canción que, además, no voy a atrever aquí a presentarla en primicia. Antes de que salga, no ha salido. Muy bien, es maravilloso. Eso es maravilloso, sí. Pero bueno, aparte de eso, sí, digamos, el proceso de trabajar en el estudio con Adán Jodorowsky, por ejemplo, que admiro mucho. Ahora estuve también con Manu Lara, que es un productor que me encanta porque así como ha producido artistas como a Sebastián Yatra, a Adana Paola, por otro lado, está muy consciente de esta parte de la música que a mí me gusta, digamos que se mueve muy entre lo alternativo y el pop, ¿no? Y me encanta estar con personas así. También hizo el disco de Cali Uchis, ¿no? Pero eso, he construido canciones que me están gustando mucho y que creo que definen mucho este proceso que llevo en la música de casi 14 años, ¿no? Y es el de, uno, hacer letras que conecten con la gente, pero no dejar esta parte del flow y del ritmo, ¿no? Pero darme la libertad de seguir tratando con nuevos ritmos. Se viene una bachata, por ejemplo, en este nuevo disco, cosa que antes no había hecho. Pero también canciones como esta que van a abrir ahorita y que les voy a presentar, que se llama Despertar, que sí tienen esta cosa de la nostalgia, del sentimiento, que habla de algo que yo no me atreví a hablar mucho y es de esos momentos, esa oscuridad de la mente en los que uno termina casi como en un laberinto sin salida y finalmente hay alguien que te ayuda a aterrizar, ¿no? Se llama Despertar. Oye, ahí te va algo. Van dos veces que mencionas perfeccionismo y van dos veces que mencionas ansiedad. Alguna vez yo con mi terapeuta, platicando de mi ansiedad, me decía que una buena manera de controlarla o de estabilizarla era relacionándote con ella. Es decir, güey. Totalmente. Hace una relación con tu ansiedad, conócela, hazla como parte de ti, hazla como una amiga, ¿no? ¿Le has escrito alguna vez a la ansiedad? Pues esta canción tiene que ver un poco con eso, pero me gustaría tal cual escribirle así como dices, como si fuera una persona, ¿no? Es decir, es que creo que a los que tenemos, pues eso, algunos los controlamos con una gotita, con una pastillita o algo. De acuerdo. Otros con esta relación, ¿no?, espiritual que puede llegar a ser, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que, o sea, para mí es tal cual eso. Es uno, bueno, acabas de decir terapeuta, tal cual. La terapia es maravillosa para uno entender cómo funciona. Pero también yo creo que es que vivimos en un mundo actualmente que genera también ansiedad. Las redes sociales, esta cosa de la inmediatez, de vivir en un mundo donde todo es ya, ya y todo se olvida, ¿no? Entonces yo creo que eso que nos genera a todos mucha ansiedad, la competencia, el exceso de información, ¿no? Como que siendo músico, y lo vivo y lo hablo con amigos constantemente, con Daniela Espala, todos los días nos sentamos y decimos como, uy, qué nervios es esto, qué irá a pasar con esto. Uno en las redes sociales, otro que está pasando con los demás, y aunque uno no quiera competir, es inevitable no tener la referencia de otros amigos, de otros artistas que están haciendo cosas. Entonces todo eso te genera, obviamente, enfrentarte a muchos miedos, a muchas inseguridades, y por lo tanto salta la ansiedad, ¿no? Sí. Pero ser consciente de eso es lo primero. Y segundo, como dices, tener una relación, aceptarlo y aprender que cuando llega, como eso, darle la cara, hablar, ¿no? Dialogar con la ansiedad, y entender que es normal, pero que hay que manejarlo, ¿no? Porque si no, pues te vas a donde sabemos. Tú muchas gracias. Muchas gracias. Siempre bienvenido. Muchísimas gracias. Y regresarás para anunciar tu segundo auditorio nacional. Espero que sí. No, quítale espero. No, ya lo tengo que decir. Sí, aquí vendré a anunciar mi segundo. Eso se ve. Mi segundo, Anito. Auditorio Nacional. Ya estamos. Oye, la verdad es que sí, los boletos se venden a partir del jueves. Así es. El show será el 9 de noviembre. Y de verdad agradezco muchísimo que estés acá. Muchas gracias. Siempre bienvenido. Esto es una primicia contigo. Y que así siga siendo. Muchas gracias. Espero. Mira, ya usé el espero. ¿Sabes? Así seguirá siendo. Así será. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por estar acá. 9 de la mañana, 32 minutos.